Mi nombre es Ismael, soy de aquí de 106 y actualmente estoy estudiando ya terminando el secundario y estoy trabajando como secretario en el programa de 106. La mayoría de las personas salen directamente de Haití, la mayoría porque tiene alguna familiares aquí y lo llaman o van, lo busquen y se quedan aquí. Ellos vienen porque pueden trabajar, tienen una casa. Era un poco difícil porque no había tanta ayuda. Ahora mismo hay muchos cambios. Anteriormente no había esto. Era un poco difícil estar aquí. De verdad había un cambio radical, pero ahora no. Hay muchas casas ya que lo han construido. Tenemos ya el Manapac, tenemos Lua. Hay un cambio radical, nueva mentalidad con los jóvenes, nuevas cosas, nuevos planes, muchas cosas diferentes. Nosotros tenemos el programa de la comida del Manapac, inglés y repostería. Sí, mucha esperanza, muchas cosas buenas porque la nutrición para los niños es muy importante. Los niños se pueden desarrollar mucho en la escuela porque se están nutriendo con la comida. Los jóvenes ya se están preparando con el inglés, con la postería y eso es una buena esperanza. Ya cuando salgan aquí pueden conseguir un buen trabajo en un hotel y ganar bien si se mudan para otro lugar, vivir, mantener una familia con su trabajo. Bueno, son muchos, son varios. Yo ya estoy terminando la escuela y estoy pensando en entrar a la universidad en agosto o enero del año que viene y quiero ser doctor. Los planes son mucho, estudiar aquí, estudiar fuera del país y hacer cosas buenas. Con la ayuda de Dios, creo en Dios que lo voy a lograr así. Gracias. 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 Gracias.